Hola, bienvenidos Hola, bienvenidos Hola, bienvenidos Hola, bienvenidos Hola, bienvenidos ¿Cómo están ustedes? Nosotros somos de Tewizla y mi nombre es Karina. Mi nombre es Vanessa. Bye, gracias. Buenos días, abuelita. ¿Por qué tienes las orejas tan grandes? Son para huirte mejor. Campana sobre campana y sobre campana una. Asomate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que no las me traen. No, 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 no. Un punto activo en punto es Diagonal Radio Exo Educativo. Estás a un solo clic de la diversión. Leo, 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 Leo. ¿Dónde estás? Leo, Leo, en la tele. ¿Dónde estás? Leo, 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 Leo. Leo, 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 Leo. Leo, 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 Leo. Leo, 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 Leo. Leo, 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 Leo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.